La directora y guionista estadounidense Nora Ephron ha fallecido a los 71 años tras una larga lucha contra la leucemia. Fue tres veces candidata al Oscar por sus guiones, anclado siempre en un género que conocía bien, la comedia romántica. Ephron dirigió películas como Tienes un e-mail o algo para recordar.